Pemex detectó tomas clandestinas en una bodega en la colonia Santa Inés, en Azcapotzalco. Fuerzas federales realizan un operativo en el lugar. Podemos reconocer su comunicación más adelante. Dentro del predio hay un túnel donde podemos observar 5 ductos que transportan combustibles desde Tula hasta la Ciudad de México y el Estado de México. Y podemos observar tomas clandestinas. Estas tomas las detectamos a partir del sistema de control de alerta de ductos de petróleos mexicanos. Fueron alertados los departamentos de seguridad de Pemex y este es el resultado. Este es un túnel donde se puede observar y 5 ductos. Uno de ellos, un turbosinoducto, otro un gasolinoducto. Todos los que alimentan a la Ciudad de México y al Valle de México. Vamos a seguir dando información en las próximas horas.